Ya, bueno, el Carnaval Bonito sale en Sol Mayor, vamos a comenzar con Sol Mayor Por ejemplo, si tocamos al ritmo de Carnaval Bonito sería así Ese sería, digamos, en el ritmo, si cantas, tienes que coordinar, digamos, con el rasgueo para cambiar en el tiempo que corresponde Por ejemplo Con esa mirada tú me has cultivado, con esa mirada tú me has cultivado, con esa mirada me has enamorado, Carnaval Bonito es tu alegría Entonces, en el rasgueo sería, digamos, así Abajo Tipo chapaqueada, digamos Abajo, arriba Dos Arriba Abajo Arriba Dos Abajo Y arriba Con este, yo lo hago con este dedo, digamos, para cosas que no se noten Entonces, el rasgueo sería así Eso Abajo Arriba Dos Abajo Arriba Y abajo Eso, mira Vamos a ver Abajo Arriba Dos veces abajo Arriba Uno más abajo Ahí sería Mira Abajo Arriba Dos veces abajo Arriba Abajo Arriba Arriba entonces sería el rasgueo abajo con el dedo pulgar arriba dos veces abajo con el dedo pulgar arriba y abajo abajo, arriba, dos veces abajo, arriba y abajo abajo, arriba, dos veces abajo, arriba, abajo entonces sería abajo, arriba, dos veces abajo, arriba, abajo sería así ¿no ve? está ¿no ve? sin esto sería así igual abajo, arriba abajo, arriba, dos veces abajo ¿no ve? dos veces abajo y arriba mira, abajo, arriba, dos veces abajo, arriba, abajo abajo, dos veces abajo, dos veces abajo, arriba, abajo eso sería abajo, arriba, dos veces abajo, dos veces abajo, dos veces abajo eso sería y nos los veo